Vale, tenéis activada la visión nocturna, ¿no? Ya Seguro, ¿no? Vale Tenemos unos 20 minutos de noche a recordar Y tenemos que pasar luego a quitar la visión nocturna Os comento, vamos siguiendo para allá A la izquierda tenemos a Sbrojarks Por aquí tiene que haber una base de granero, ¿vale? Que forma parte del grupo este de Clarier y su hermano Y no sé si hay más gente con ellos, ¿vale? Me comentaron ayer que estaban aliados con Sergio y con un par más O sea, que en principio nos podemos encontrar... Espérate, que me he perdido Vale Mirad mi posición, ¿vale? O sea, mirad mi personaje ¿Veis para allá? Sí ¿En esa dirección veis un granero al fondo? Vale, sí Esa es la base, ¿vale? Así que nos vamos a acercar por la parte de la derecha Y necesito que una vaya por la parte de abajo, ¿vale? O sea, por el lado sur y otros dos por el norte Yo voy por el norte Y una de las dos que venga conmigo Pues voy para abajo No tengo mira, ¿vale? ¿Tienes visión nocturna? Sí, sí, pero mira no ¿Qué arma tienes? Eh... SKS Vale Yo tampoco lo tengo, ¿eh? O sea... Mira de... Oh, fuck No tengo mira... Mira nocturna Eso es el problema, tío Guau, vale Ya veo la plataforma ahí de... ¿La ves, no? Vale, pues justo a la derecha de la plataforma Hay una puerta, ¿vale? La vi ayer Y cuidado que esta gente nos espera Porque ayer estuve hablando con esta gente Y les dije que me movería por la zona Para hacerles... Para hacerles un ataque Así que esto fue ayer Así que me imagino que estarán un poco sobre aviso Mira, Nate, lo... Te he perdido Ah, vale, te veo Tú, Iris, si acaso Colócate debajo justo de la plataforma Muy escondida, ¿vale? Agachadísima Por si salen por la puerta, ¿vale? Tienen una puerta en principio Creo Que es la de la derecha de la... De la torre Digo, he dicho Nate Quería decir Iris No, has dicho Iris Ah, vale Pero ahora sí que te he perdido yo Estoy por el pueblo Cuando vayas un camino Síguelo en dirección al granero Estoy por ahí Vale, tengo visual Hay una puerta abierta, ¿eh? Vale Mierda, no puedo mirar con la mira nocturna esta Vale, zombie ¿Te situas, Nate? Vale, te veo, te veo entre los bosques A la de tu derecha Estoy ahí Me estoy moviendo por el campo ¿Posición, Iris? Eh... Gasolinera Subiendo entre los árboles Vale, hay un tío en la torre, ¿eh? Vale, vale Se acaba de agachar Creo que te ha... Creo que se ha visto Iris, te ha visto, ¿eh? No sé si me ha visto a mí también Eh... Esconde, Nate Vale, no tengo mira... Mira de visión nocturna con la... Con la AKM, ¿eh? No, un poco Y no puedo apuntar con ella Pero quizá con la UP Tampoco en la UP Tampoco en la UP No veo nada Joder, qué putada, tío Es que es eso, tío A ver si hacen algo ellos Si es que aunque hagan ellos y dispares Que van a disparar a las levas Sí, pero no Tengo un ratón medio tonto ¿Qué pasa? ¿Posición, Iris? Eh... Igual Uno de los matos... Es que hablaba... No me he movido Vale ¿Cuánto tiempo queda de noche? Poco, ¿no? Poco, yo imagino que de aquí a... Cinco minutitos Empieza a clarear Yo estoy por el bosque No sé dónde estás tú Estoy... Eh... Justo a tu derecha En... Cuando se pierde... Cuando se acaba la linda del bosque O sea, cuando empieza una especie como de mini pradero Y hay una parte... Hay una parte de árboles más a la derecha Ahí estoy Me debes ver Vale, el tío sigue estando en la torre, ¿eh? Vale, ¿dónde está mirando? Acaba justo de bajar Iris, te puedes mover Y cuando te vayas acercando a la base Colócate en su muro Pero sin moverte nada, ¿vale? A la exhala Vale, no Sigue estando en la torre, ¿eh? Señor, yo Joder, que... Se ha subido, lo siento El cabrón está... Creo que... ¿Cómo sabe que hay gente por aquí? Estoy más cerca Vale, es que creo que... Es que estando en tercera persona Te puede estar viendo Ha encendido la luz ¿No la veis? La luz Que está encendiendo una luz Por lo alto de la torre La acaba de apagar No tengo... No tiene visual de la torre No, porque justo tengo El pino aquí cerca Vale Me voy a quitar la visión nocturna A ver cuánto queda de noche Está clareando, ¿no? Sí, quedan diez minutitos Cinco Cinco o diez Pues esperamos, ¿vale? Para el ataque A ver, la idea La idea es que Deberíamos cogerlos Fuera de lo que viene siendo El granero, ¿vale? ¿Veis que tiene una especie Como de patio interior? Vale El tío sigue estando en la torre, ¿vale? Vale, Ney Vamos a hacer una cosa Vamos a saltar Por encima del muro, ¿ok? Vente conmigo, Ney ¿Me ves? He cruzado carretera ¿Qué carretera? Una carretera Caería Me voy a quitar las gafas, tío Ahora es de día Ya parece, ¿no? No No, 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 no Vale ¿Tú ves el granero Desde donde estás, Ney Espera Yo estoy a 20 metros De la puerta del granero Esta En el bosque Vale, te veo Estoy tras de ti Vale, vente A ver si podemos Coger el de la torre, ¿vale? Vale, pero espera ¿Ese día ya? A ver No, pero mejor, mejor Para colarnos, mejor Vale, vale Vamos a quedar en calle Vente aquí, vente aquí ¿Me sigues? Sí Despacio Pégate aquí, Nate Justo donde estoy, ¿vale? Voy a saltar encima tuya ¿Sigue en la torre? Sí ¿Lo ves? Estoy cerca, pero Es que tengo un montón de plantas Me haría muy bien Que tuvieses visión de la torre Ojo Nate Ve a uno ¿Dónde? Lo puedo matar, ¿eh? No te muevas, Nate No te muevas, no te muevas Pégate más aquí Pégate más aquí, a la derecha Rápido A la derecha, a la derecha A la derecha, Nate Viene un zombie Vienen dos Vale, estamos en este momento Vale, vale Nos quitamos visión nocturna Ayúdame, Nate Con estos zombies Que no veo nada Ojo, ojo ¿Por qué vienen tantos zombies, eh? Eh Sí Tú cubre, tú cubre Cuidado Cubre la parte de la derecha Que tiene otro muro por ahí ¿Qué eres? ¿Posición? Va cerca Ahí, vente, vente Sí, se vente aquí Tranquila Es que me dejó de flea en la colina Y por eso Ponte aquí, ponte aquí Vale, ahora cuando te diga Solamente levanta, ¿vale? El cuerpo Vale, vale Uno, dos, tres No me deja No tienes que saltar Solo la C, ¿vale? No, no, no Me deja levantarme Ahora Me han dado, me han dado Ya sé, tío No tengo ¿Te has cubierto? Vale, no estoy sangrando ¡He muerto, he muerto! ¡He muerto, he muerto, he muerto! Vale, vale, vale ¡Qué lástima, tío! Eh, o sea, Ryoga ¿Por dónde entró? ¿Por detrás? Eh, saltando Pero tenía Los cabrón ya sabían qué iba a hacer Y me estaban esperando Esto es porque Como les avisé Cómo se podía radiar Estaban esperando Desde unas torres Que tienen dentro Creo que a uno Le di en la cabeza, ¿eh? Creo que cayó Lo di a través Le di a través de la rendija De la puerta ¡Ay, qué putada, tío! No veo movimiento ¿Mi cuerpo lo ves? No Vale, vamos a hacer la misma técnica Voy a intentar entrar a mi cuerpo, ¿vale? Y no ves nadie Loteando por ahí Ni saliendo, ¿no? No Voy a entender A ver Vale Pero no Estoy relativamente cerca, ¿vale? Estoy corriendo ya para allá Uff Oye, Nate Cuando te decía Derecha, derecha ¿Por qué te vas a la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa Lo dios, adiós? Yo digo No puede ser No, no Ha sido No ha salido nadie, ¿no? Vigilar que no salga nadie Al lotearme el cuerpo Que quiero mis cosas, ¿eh? Que voy a intentar Saltar otra vez al muro Y coger las cosas Se mueven ¿Y si se mueven? Intenta disparar o algo Para que se cubran en la casa Dispara ¿Por dónde están? Si salen de la casa Y están por el patio interior Disparar para que se cubran Vale, vale, vale Qué susto Escucho disparos Hostia, ¿qué es por ahí? Me estaba confundiendo tú Me estaba yendo para otro lado Tiene la Winchester, ¿no? Sí Vale Vale, os veo, veo, veo Hostia, estaba súper cerca Vale Me estaba yendo a tomar por culo ahora No veo a nadie Me voy a mover Vale, llego en nada, ¿eh? ¿Pediste, Snail? No, ha salido un disparo de aviso Para ver si se mueve Ah, vale, guay Que no salgan de la casa No, no, no Yo en la plataforma esta que tienen aquí No... No, no, yo, mano Vale Tengo un zombie detrás No sé si lo oyes, Snail No Estoy aquí detrás Justo aquí detrás tuya Me encargo del zombie Ah, lejos A ver Eh... Muéstrame Algún arma o algo Toma Pásame la Winchester Que quiero mirar una cosa Solo un momento Toma Que creo que sé dónde están Te ves armada, ¿eh? Vale Bueno, a ver, llevo una pistola Tranquila, sí, no voy a tardar No hago una mierda con una pistola Así que... Aquí hay un zombie, ¿eh? Justo aquí Sí, es el que la traigo yo sin querer Bueno, sin querer cuando disparo Tío, esa trichera No hay... Iris ¿Puedes rodear el granero y ponerte en la otra puerta? Por si acaso salen de ahí En la otra puerta, en plan, ustedes están detrás Nosotros estamos en la de... En la... En la de la derecha La de la tu derecha Si miras en dirección al... Al granrio ¿Sabes? Me encargo de zombies, tío Qué pesado, tío A ver... Joder No se me guardó el puto arma, tío Claro, porque no tengo espacio ¿Quién disparó? Soy yo, soy yo Vale, toma, net La... La franco Estás colocada ya, Iris Oye, Riego Dime Tengo cargadores, ¿eh? A ver, pásame Toma, villanos Qué bueno Venga, tu propia muerte Iris, avísame si estás en posición, ¿vale? Vale Voy a ir al bosque Y del bosque Que no tienen que salir Intentamos hacer lo mismo, Nate Vale Si quieres Yo disparo desde aquí Y así pueden entrar ustedes por ahí Ah, estoy por el otro lado Espérate, que quiero vigilar He cerrado la puerta del otro granero ¿Tenéis una ganzúa por ahí? Por casualidad Nooo O si Yo... ¿Tienes una? Pues Iris, acércate a la... A la puerta de atrás del granero ¿Sabes cuál te digo, no? ¿En la que tengo que vigilar o en la que están ustedes? La que tienes que cubrir, Iris La de tu izquierda Mirando al granero Hay una puerta cerrada del granero ¿No lo ves? Es que yo no sé ni dónde estás, Iris Veo a alguien saliendo Vale, que no salga, no salga ¿Dónde lo ves? El... Desde atrás Estaba saliendo Está yendo hacia el bosque ¿En la puerta? No, en la puerta ya no está Salió corriendo ¿En qué dirección? Eh... Hacia ustedes ¿Cómo que haces ustedes? ¿No vieron? ¿Has parado tú o... O... ¿Ves? ¿Hacia qué bosquete fuiste, Iris? ¿El de la derecha o el de la derecha? ¿De la izquierda? Eh... ¿De la izquierda? Si ustedes están a la derecha Vale ¿Y entonces viste salir a alguien De la puerta de la izquierda? Sí Porque tú venías de abajo, ¿no? Sí Pero ahora estoy por arriba Guau, no estoy intentando nada Tío, se metió en el bosque A ver si voy a ser yo A ver si voy a ser yo, Iris A quien has visto ¿Quién estaba disparando antes? Uno de... Dentro del granero Son un zombie Vale Eh... ¿Te estás moviendo tú? Sí Enfrente del granero, además Te veo Vale Tú cubre esta puerta de aquí entonces, ¿vale? Colócate por donde estoy yo ahora Y cubre la puerta Si ves algo moverse por aquí Avisa Nate, vamos a hacer una cosa Tenemos una mejor forma de... De entrar Vente por la... Por aquí Voy por atrás Vale, te veo, Iris Estoy a tu izquierda No tendréis agua por ahí, ¿no? Sí Vale, me muevo, ¿vale? ¿Me ves? No ¿Aquí? Vale, sí ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí Voy para allá, voy para allá No, no, no Aquí, aquí Sí, que sí, que sí Ponte aquí, ponte aquí ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Ahí, pegada, pegada ¿Aquí? Sí Y cuidado a ver si nos van a disparar por ahí Vale, ¿saltamos? Vamos No me deja, tío Ahí estoy, estoy en ello Ahora Ahora Salta D Dios No me deja, tío, ¿eh? Ahora Ah ¿Qué sentes que lo hemos hecho? Pero mira, ven bien Voy, eh Vale, venga Venga Yo no intento eso, estoy a darle, pero no Hay que darse prisa porque Ya saben que estamos aquí, ¿eh? Eh, ¿me alejo y disparo? Sí, dispara, dispara, dispara un poco Vamos Vamos, Nate Que lo estoy haciendo, Riona, pero Nada, tío No quiero el muñeco, macho Wow ¿Estás moviendo tú, Iris? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, macho Espera que descanso Venga, lo intentamos otra vez Venga, sí Si antes ha salido, tío Yo te voy haciendo aquí Vamos, vamos Si no, me vete un pelín A derecha, a izquierda O algo A ver Tuve que alejar Para alejarlo sobre, ¿vale? Ahora ¡No te muevas! ¡Ah! Espera Espera, espera, espera No Tío, ¿por qué no quiere? ¡Ah, ahora! ¡Ahora! ¿Pero por qué te agachas otra vez? Porque se agacha solo No, no le des tantas veces Simplemente dale cuando estoy saltando Guay, está me llamando muchísimo la atención Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora ¿Por qué te agachas otra vez? ¿Por qué? Te estoy diciendo que muñeco va a hacer lo que quiere A ver ¡Ay! ¡Hay uno muerto! ¡Ahora, ahora! ¡Va, va, va, va! ¿Dónde hay uno muerto? ¡Ah, no, no! Es tu cadáver Nada, nada Es tu cadáver Estoy dentro Si no, tú entraste Sí, pues es tu cadáver Dios, qué susto Pensaba que estaba muerto Vale No veo a nadie Te veo a ti Ahí agachado La puerta está cerrada Vale Estoy dentro Hostia, el puto son Me diaste Broma Cuidado, ¿eh? ¿No ha quedado ruido? ¿Por qué se se ha robado? No No hay ruido Ni armas ni nada Por favor Me estoy poniendo No, no, no Me estoy devolviendo a equipar Tengo hacha Vale Necesito que me cubráis La entrada Esta De la derecha, ¿vale? Que no salgan O pegáis disparos O algo Lo que sea Porque mientras voy a intentar Abriros el muro por el otro lado ¿Vale? Por aquí ¿Me explico, no? ¿Por aquí? ¿Por donde has entrado? Sí Vale Pues... Necesito que me cubráis La parte de... De la puerta De donde me mataron a mí, ¿vale? Vale Y peguéis unos contortiros De vez en cuando Vale, pensé que estabas Al otro lado Ay, me dispararon Hostia ¿De dónde? Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Sí ¿De dónde? Pues no, no sé ¿De adentro? ¿Puede ser? Pues sí Mierda, estoy herida, estoy herida El que estaba... ¿Es tú? Yo he metido dentro, eh He metido dentro Vale, ya sé dónde está Muerto, muerto Uno Me asangro Muerto uno ¿Estás dentro tú, Río? Puerta abierta, puerta abierta Vale, vale Está afuera, eh Está en el bosque, tío Está en el bosque Lo veo, lo veo, lo veo Mierda, yo también lo veo Pero no puedo ir para hacer nada Mierda ¿Soy vosotras? ¿Soy vosotras del bosque? No, no No, la del bosque no Puerta La del bosque Yo estoy detrás de la puerta, eh La del bosque es otro Otro tío Está disparando al del bosque, tío Y morí ¿Hay dos en el bosque, puede ser? No soy vosotra, seguro No, no, no El que esté en el bosque, matarlos Vale, creo que he matado a uno, eh Vale De bosque Vale, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado Muerto, muerto Bien Ah, no, no, no Se escapa, se escapa por la derecha Lo podéis coger si queréis, eh Yo estoy muerta ya, así que... Espérate Tío, suelta las vendas, por favor Tengo uno Dentro de lo que es la... La base Pero, vale Derecha por la... Hay uno encerrado en la base ¿Cuántos son? No lo sé Pero no sé cuándo ha salido ¿Por qué no puedo reventar la... Pensaba que era un error No puedo reventar la de esta, la... El muro ¿Por qué? Con el hacha sí se puede, ¿no? No puedo Con el hacha no puedo ¿Con una chula? Es que no tengo chula ahora Pues... Me subo a la torre, ¿vale? A su torre Vale Eh, ya no está en el bosque, ¿no? Si no... Eh, uno salió corriendo Otro lo maté Sí Pero ¿para dónde salió? Eso ya lo desconozco Salí corriendo para... Sí, uno murió Veo la sangre Sí No veo el cuerpo Pero veo la sangre Hay uno dentro de la base Nate, ¿has aparecido muy lejos O puedes venir corriendo? Eh... Estoy... Bastante Lejos Creo que cerca de... Espera ¿Son Nietzsche, puede ser? O... Uf, lejísimos Iris, ¿tu posición? Estoy aquí En donde está la puerta de metal La puerta de metal O sea, pero por fuera Acabas de saltar Dentro ¿Un coche? Acabas de saltar Sí, sí Soy yo saltando Vale Vale, te veo, te veo No sé Vale, pues mira En dirección al bosque Hay otro, ¿vale? Sí, sí Es que lo estaba viendo Disparando de allá Si es que no lo he matado Claro Que no lo sé Y hay otro aquí Dentro de la base A ver si consigo verlo A través de las rendijas Cuidado Voy a luchar el cuerpo del otro A ver si por casualidad Tuviese algún hacha O una chuela o algo Una crowbar Vale, voy a mirar rápido A ver si como Se han ido a bosques Y... Y tal cuerpo Protégeme de la parte más cercana Al muro Vale, Iris Aquí hay un montón de zombies El tío ha muerto sin nada El tío ha muerto sin nada en las manos O sea, se ha ido totalmente Bambi el cabrón Ah, no, han muerto dos Ah, no, era yo Yo también me confundí Mira el tío ¿Eres tú la que está aquí? Sí, eres tú la que está aquí saltando Sí, soy yo Que tengo que moverme Pues si me quedo quieta Me mata Importante que no des Que no... Que el bosque no... Que no te pueda matar desde el bosque Vaya Sí, sí Importantísimo Voy a... Porque viene primero Vale, reideando, ¿vale? Vale ¿Qué pasó? Pues que he reido de un muro ya La puerta de aquí no se ha... Puta cercanía de mierda De DZ, tío Joder No se habrá Vale Te comento Estoy bastante fucket porque Hombre, lo que podría hacer Voy a salir, ¿vale? De la base esta Vale Voy a intentar a ver si puedo abrir El muro de dentro Estoy fuera, ¿vale? Vente conmigo, Iris Por aquí Por la parte sur ¿Estás herida o algo? ¿Estás herida, Iris? No, no, no Te veo... Renqueante Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para evitar que salga por la... Por la otra puerta Voy a intentar meterle la ganzúa Si me deja el juego ¿Dónde te fuiste? Estoy dentro de la base Un momentito Ah, vale ¿Tiene ganzúa? Si Estoy moviendo por un muro Cerrando puerta Salgo Vale Mira, Iris Ponte aquí Aquí tendrá una puerta o un muro Ponte aquí, ponte aquí, Iris Justo aquí, a la espalda Y protege Aquí, aquí, aquí Enfrente de la puerta, ¿vale? Tú protégeme Esta parte Si ves a un tío aparecer Le metes el bolazo ¿Vale? ¿Lo ves? ¿Ves algo? No, no, no Venga Pues tú Atenta, ¿vale? Escóndete Voy a intentar abrir el muro ¿Vale? No hay nadie por arriba ¿No? No Vale, no me deja ¿Será por qué ¿Será por qué De metal? No lo sé No lo sé No me da la opción Claro, estaba pensando ahora Claro que no me deja raidear Porque esto está el disabled Pero con la tensión Estaba pensando Vale, veo el interior ¿Vale? Veo el interior ¿Vale? Vale Ahora voy a Claro, es que no voy a poder entrar Ay Hostia, perdón Espérate Estaba mirándose atrás Pégate un poco a la izquierda Al muro Lo de la izquierda y la derecha No lo lleváis muy bien Los nervios Que lo hemos dado Tu izquierda es mi derecha Y mi derecha estoy No hay nadie, ¿eh? ¿De dónde se fue? No hay nadie O los hemos matado todos O han salido todos O se ha desconectado No lo creo que se haya desconectado Vámonos, Iris Vámonos, Iris Al bosque, al bosque Al bosque Esto me da mala espina ¿Cuántos habéis ¿Cuántos habéis visto salir De la base? Vale, yo ninguno Porque eras tú al final Yo no he visto ninguno tampoco Eh, tú ¿A cuántos matas? Eh Pues tendría que ir En dirección a la zona del bosque Donde maté a esos dos Para comprobar si están Los cuerpos ahí Había un tren Total Te quedas aquí cubriendo, Iris Esta parte de la puerta Esta parte de la puerta Vale, la puerta de atrás, sí Vale Yo voy a dar la vuelta a la base Vale, no veo cuerpos, eh O han desaparecido Pero es que si están de los zombies Se apareció tan rápido El tuyo no ha desaparecido todavía El mío no, es verdad Hostia, a ver si no han muerto estos ¿Cómo van, eh? No lo sé Pero es que tampoco veo el cuerpo de Nate El mío ha cayo en un huerto En el huerto que tienes A ver Justo en el huerto Justo en el huerto Sí, sí En el medio, o sea Ahí hay un cartero En el huertecito ese que tienes ahí ¿De tomates o clavazas? ¿Tomates? Tomates, creo que era tomates Pues no lo veo Pues ahora ha desaparecido Menos mal que tienes tu mío, M4 No vale la buen chister A ver, estoy en... Estoy en perecino ¿Qué hacemos? He cerrado todas las puertas Las dos puertas las he cerrado Para que no puedan entrar, ¿vale? Pero, pero claro Si uno se ha desconectado Espérate un segundo Buah, me parece escuchar algo a mi espalda Si uno se ha desconectado adentro Olvidaros ya Podríamos saltar Pero... Bah Es que luego a lo mejor No puedo ni siquiera ni salir Porque el hacha estaba muy dañado, ¿vale? Y si estos tíos no han muerto No sé dónde están Porque aquí no están, ¿eh? ¿Tú iris ves algo por ahí? No Nada de... Yo tampoco ¿Cómo se llamaba el pueblo? Es verdad, ¿eh? Hostia, hostia Están aquí, están aquí ¿Dónde, dónde? Eh... Dios ¿En la puerta? Sí, no estoy yo Pero estaban en el bosque por detrás Son dos Son dos Voy, 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 voy Aguanta, aguanta, aguanta Y si no, corre, ¿vale? Vale, sí Estoy yendo al bosque Donde mataron a Nick Por el huerto voy A tu espalda Están en frente de la puerta Ya lo veo, lo veo, lo veo Son dos Vale, vale Sí, sí, sí Dios, menos mal que me dio por moverme la hostia Lo veo Vale ¿Dónde estás? En una casa, me he metido Vale Estoy detrás de un árbol Donde estaba disparando el tío antes Pero al lado Uf Lo he perdido Iban corriendo en dirección al pueblo, ¿vale? Iban subiendo Vale Vale Es que a mí me vieron ¿Te vieron seguro? Eh Es que Estaba ahí Estaba delante de ellos No te dispararon ni nada, ¿no? No No Vale Vale Nada, voy a salir porque no lo veo Voy a ir yo en dirección al norte Tú quédate cubriendo una de las puertas, ¿vale? Vale Yo no soy iris ¿Tienes a alguien? Sí Voy ¿Lo ves? Estaba buscando a ti Espera, no Ahí está Vale Están los dos aquí, están los dos aquí Voy, voy, voy Estoy corriendo No me dan, no me dan Vale Corre, 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 corre Sí, voy a la ciudad Vale Voy al pueblo Te veo, te veo, te veo, te cubro Güey Estaban los dos a mi lado Vale Están disparando, ¿no? Sí Pero no me están dando Métete en una casa Métete en una casa Eso Eso estoy intentando Los estoy viendo O sea, veo de dónde disparan Madre mía Buena, 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 buena Bien hecho Dios Estaban a mi lado Y no me vieron Hasta que salí corriendo Qué fuerte, colega Silencio, silencio Silencio Vale, vale Joder, tío Tengo que salir de aquí Tengo un pu... ¿Estás en casa? No ¿En una casa, vale? Estoy buscando en casa Ahora Es que me estaban persiguiendo Lo veo Vale, ¿dónde están? Eh, intentando entrar En su casa Vale, pues voy Vaya Vale, están en su casa Se acaban de meter Se acaban de meter en el... En el de este interior Vale Putos zombies de mierda Por delante, ¿no? Tengo un gole Por la izquierda Vale, vale Corre, corre Son un coñazo, tío De verdad Me están yendo Ah, estoy muertísimo Si me vienen ahora Si me vienen ahora Y me rocian Estoy muerto No sé, ¿dónde estás? ¿Estás en el bosque? Sí, estoy justo enfrente De su puerta Me estoy curando A ver si puedo Aún no le di, eh Tengo dos heridas Y he perdido el arma Esta es la puerta Donde estaba yo Antes La de atrás Sí, estoy ahí En ese bosque Vale Tú no puedes cubrir Por la casualidad De la otra puerta, ¿no? Que no salgan por ahí Ay La otra puerta Según tú Es la que tiene Los muros De madera La de la derecha Iris La de la derecha Los muros de madera Que están por fuera Hay una puerta Que tiene muros De madera por fuera Y otra que no No, no te entiendo Yo te he dicho Quédate con que La tuya es la de la izquierda No, la de la izquierda No, la de la derecha Pues vaya Se supone que están dentro Sí, están dentro Vale Me están viendo Con tercera persona Seguro, vamos Si es que no han salido ya Qué puta He perdido el arma Lo siento, Nate Mil rulos Estoy buscando Pero es que Otro puto zombie De verdad Qué coñazo Estoy escuchando Los zombies Por aquí Estoy buscando Pero no sé Qué puta tan tío Porque ahora mismo Estás Tienes armas, ¿no? No, tengo la AKM Pero La M4-1 No iba de puta madre Eres tú esa, ¿no? Sí ¿Entraron dentro? Quédate ahí De cubre, ¿vale? Sí, entraron dentro Pero no han entrado Dentro de lo que es La base Ah, lo veo, lo veo Lo veo, mira, mira, mira En torre, en torre En torre No sé No, yo no soy Vale, aquí no me ve A ver si veo torre Claro, no puede abrir la puerta Porque tiene ganzúa Claro Vale, yo estoy cubierta De la torre, ¿vale? Estoy en los árboles Justo al Al Sería al norte Pero bueno A la parte de abajo ¿Vale? Vale ¿Tú ves la torre desde ahí? ¿No ves a nadie? ¿En la torre? No, es que en la torre Solo veo el techo Solo veo el techo Me muevo A ver si veo A la torre Vale, hay un tío ahí Hay un tío en la torre Iris, Iris Me matan Vale ¿Me puede disparar o algo? Sí, joder,ísimo ¿Qué tal? Iris ¿Qué, dime? Cuéntame algo Eh, ¿estás muerto? No, cuéntame algo ¿Ves al de la torre o no? ¿Puedes dispararle? No, no veo al de la torre Estoy intentando Me muevo Vale, me muevo Estoy joderísimo Vale, ahora sí lo veo Pues disparale Me muevo súper lento No puedo moverme más rápido A ver, están los putos Son mis ahora Son mis ahora